Hola amigos de Youtube, aquí Dasnet. En el video de hoy voy a actualizar la base de datos que realizamos en el video pasado, en base a algunos comentarios. El video de la capa de datos se va a retrasar debido a que esta semana no pude terminarlo, pero para el próximo viernes aquí estará. Bien. Primero que nada, borraré la base de datos que tengo, para esto, abrí SQL Server, y sin elegir ninguna base de datos, ejecuto el comando Drop Database y el nombre de la base a eliminar. Listo. El primer cambio que haré será en la tabla Usuarios, ya que la adaptaré para que el sistema acepte roles de usuario, ya sea un administrador, un médico, o una enfermera, ya que según mi experiencia en el sistema de salud, antes de pasar con el doctor, las enfermeras te toman el peso y la estatura, es por eso que puse en una tabla separada el IMC. Para esto, agrego un campo tipo Usuario, para poder gestionar las vistas. Los roles serán estáticos, así que no será necesario crear otra tabla. También me pidieron darle seguridad a la contraseña, pero a eso ya le dediqué una serie, así que si ves esos videos, tú mismo puedes adaptar la seguridad a tu sistema. Bien. En la tabla Pacientes agregaré unos campos más. Agregó una columna para el sexo del paciente. Otro campo para el estado civil. Estos comentarios me los hicieron llegar a mi correo. En la tabla Alergias me hicieron una muy buena observación, aquí sería mejor tener la relación de la tabla Pacientes y Alergias en una tabla separada, para asignar las alergias existentes al paciente correspondiente. Pero en este caso lo dejaré así, para que la descripción de la alergia sea única para cada paciente. Pasa lo mismo con la enfermedad crónica, la dejaré así. En la tabla IMC, cambiaré el orden de estas columnas. En la tabla Historia Médica agregaré como llave foranea el ID del usuario, para saber que doctor atendió, diagnosticó y recetó al paciente. La tabla de estudios la dejamos así. Agregaré una tabla para agendar citas. La llamaré así. Creo un ID autoincrementable. Agregaré como llave foranea el ID del paciente y el ID del médico. Esto para saber que paciente tiene la cita y con que doctor. Creo ahora un campo para la fecha. Creo otro campo para la hora. También agregaré unos campos más para el motivo de la consulta y los detalles. En la tabla Historia Médica también me dijeron que era muy poco espacio para anotar los síntomas, diagnóstico, etc. Pero para mi ejemplo me funciona así. Tú puedes cambiar el tamaño a consideración. Ejecutamos todo. Listo, se creó nuestra base de datos. Crearé un diagrama para visualizar todo. Bien amigos, aquí podemos ver ya creada nuestra base de datos. Hubo muchos comentarios interesantes, me gustaría poder aplicar todos, pero siempre hay que definir el alcance del proyecto. Es por eso que he dejado fuera cosas como la facturación y cosas administrativas. Pero ya saben que ustedes mandan y quiero ver el apoyo a este curso, para poder ampliarlo. Nuevamente una disculpa por no subir hoy el video de la capa de datos, pero el próximo viernes aquí estará, así que deja tu like y suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. Te dejamos nuestros enlaces a Facebook y nuestro contacto en la descripción. Cualquier cosa déjala en los comentarios y recuerda. Te ha hablado Dasnet y te deseo. Un bonito día. Un bonito día.